y hola amigos y amigas como están espero que bien tengan todos un gran programa de salud les deseo mejor y bueno amigos y amigas en esta ocasión pues estamos aquí en cargo de transporte simulador y vamos a conseguir un camioncito más un camión más que se une a nuestra tripulación de camiones a nuestra colección de camiones a nuestra empresa aquí bueno en fin no me entretengo más y pues vamos ya tenemos 24 24 mil 053 porque me robaron como mito no sé por qué bueno entonces vamos a conseguir el camión me llama lara blanca bueno ese camión que según a quien le juego le ponen un nombre todo raro bueno vamos a ir a garaje vamos a ir a vehículos ese es el segundo más caro o el primero más caro el segundo más caro creo que tritón según el juego vamos a enseñar el nombre según el juego creo que tritón o nicolasone como se le quieran llamar el que acaban de ver creo que yo lo compré por 21 mil 21 mil si creo que fue por 21 mil no me acuerdo este este yo compré por 21 mil pero o veintitantos pero de 20 para arriba está el precio bueno esta ocasión te vamos a conseguir este camión espérenme espérenme el hará el hará se llama este camión porque quiero quiero hacer una comparación sobre este camión es como es este camión y el cambio nicolasone o tritón como se le quieran llamar bueno este cambio lo vamos a llamar el hará según el juego bueno entonces hay que emocionante esto bueno en fin vamos a comprar uy no se escuchó nada bueno hemos quedado con dos mil pesos vamos a retroceder vamos a accesorios no mentira no vamos a pintura una pintura bien berraca bien berriona una pintura vamos a ver antes de irnos a probar este camión bueno vamos a ir entre las pinturas de abajo porque es que esas de arriba son caras pues las de arriba no son caras perdón están bloqueadas bueno las de abajo también están bloqueadas de todas maneras era como para ver como se se miraba aquí con esas pinturillas pero pues creo que la que le queda mejor es esa al parecer bueno después más con tiempo vamos mirando todas estas pinturas vamos a ver una que no nos pida viajes esta cara esta pintura tan fea y esta cara bueno esta está mejorcita no sé que después vamos a pintar entonces esta vaina nos vamos con un viaje vamos a ver hasta cuál es la última pintura que en la que piden viaje miren estas pinturas que mil pesos estas no es pecado pagarme todos por una pintura de estas no hombre vamos a comprar esa de 450 creo que es bonita pero vamos a verla ahí arribita y esa comparación eso si lo quiero saber a ver cuánto agarra la distancia este y el otro bueno ya como sea esta belleza aquí vamos a poner cámaras ahora la linterna la interna ay miren esta vaina bueno las hemos amantes a las de noche bueno vamos a echarnos un viajecito bueno eso es negar igual suena e igual que el camión tritón tiene mismito sonido solo que este es como un poquito más feo por dentro un poquito más feo por dentro en su interior bueno lo este es que lo bueno es que no hay que estar sacando como miran sacando la cabeza y así como para ver los retrovisores y voltear y estando volteando no eso es lo bueno bueno vamos a acudir cualquier cargo uy pero yo para donde voy retrocediendo y ahora no se echa a llover pero yo adelanto vamos a activar esto limpiabrisas miren ese para brisa como debe ahí retrocedamos rápidamente rápidamente ah pero es que yo estaba mirando solo por un lado sabiendo que pueda mirar para este lado también vamos a enganchar esta carga y vamos a irnos un viaje bien berraco y en largote me gusta lo vamos a ver para empezar a recaudar de nuevo dinero ya que no estamos sin dinero vamos a escoger ese nos fuimos vamos a poner esta mano rápida y nos fuimos vamos a ver como es su aceleración vaya acelera rápido esta vaina también es como tritón y uy pero bueno pero este como que va acelerando más o que me parece o es porque está nuevo y cuando están nuevos como que es casi siempre aceleran así a lo loco de una mire pasó de de cuarenta y tantos a ciento uy no esto es rápido necesitamos esa autopista para probar esta vaina esa autopista necesitamos vamos 160 yo en el tritón he llegado a frenemos porque de aquí no salimos no salimos en el tritón creo que yo he llegado a 163 creo que es creo que es no me acuerdo muy bien pero después achacaremos a ver a cuanto bueno tiene una muy buena maniobra abrida se maniobra bien no es descontrolado el volante como algunos de los primeros camiones voy a pasar el semáforo rojo quiero bueno 163 aquí como que la velocidad máxima es a 163 aquí en este camión en el tritón bueno corren la misma velocidad este solo que tiene esa mano como yo no sé y es como que más pequeñito creo que más elegante tritón me parece a mí bueno mani cuantos llevamos 10 minuticos vámonos con los 10 minuticos o le dejamos en la próxima estación de gas no en esta no pero en la próxima la próxima si mire ya están abrillando los carros bueno no hay 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 se me va a apagar cuánto cuánto 5% hay 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 descargado de hay 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 nos quedamos sin carga vámonos vámonos bueno amigos y amigas he estado probando algunos directos de nuevo a ver si puedo traer otros directos de cargo de transporte solo que los directos tengo problemillas con ellos pero ahí mira volvemos bueno vamos a seguir vamos camioncito eh eh otra cosa más disculpen que esté manejando aquí a los locos lo estamos probando a ver como la velocidad máxima ahora que coimos autopista ahora sí podemos probar a gusto bueno aquí los cambios son automáticos en este camión en el tritón yo lo tengo en caja manual pero en estos nuevos es automático bueno vamos a ver pues 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 vamos a ver pues ciento veinte veinte cuantos ciento treinta hágale mijo los cuales ay no 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 nos vamos al agua ah eso no era autopista pensé que sí ay pues madre mire pero eso sí si va muy rápido no les va a dar tiempo de voltear necesitas una autopista de las de tres carriles así como está más o menos vamos a echarnos este atajito por aquí creo que esta sí es autopista o no esta sí es autopista esperemos que al pasar el puente no la quite ¿no? ahora sí camioncito vamos a ver hasta cuánto puedes llegar sorprendeme muéstrame lo que puede lo que tienes muéstrame todo lo vamos a ver ciento sesenta y dos ciento sesenta y cuatro bueno llegó hasta ciento sesenta y cuatro último límite de velocidad ciento sesenta y cuatro mire como le derrapamos mijos uy ya ya bueno y ahora sí nos tranquilizamos ya sabemos la velocidad límite de ciento sesenta y cuatro al igual que el camión tritón su hermano no mentira no yo no sé si sean hermanos pero vamos a seguirle pero sí tritón es más bonito tritón es más bonito vamos a seguirle entonces y en una este carro que le pasó ese sí estaba loco uy mira tiene la misma bocina bueno misma bocina entonces vamos a seguir hasta la próxima estación de gas y nos sobreviviremos y ahí le dejaremos y este viaje lo continuaré después o lo continúe de una vez pero ustedes no lo verán o tal vez lo continúe de una vez con un directo después o quién sabe ahí miraremos uy 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 vamos uy fue madre eso sí es verdad que hay mucho descontrol si usted acelerar además tiene que tener cerca el freno porque se va a ir bueno entonces amigos y amigas espero que les haya gustado aquí el viajecito el viajecito aquí no me entraba no es viajecito aquí la demostración como es este bello este bello camión de hecho no no me atrevió también mucho el cargo de transporte sin morero porque estaba a ir ajuntando para comprar este camión ya que todos los he subido todos los que tengo los he subido entonces quería uno nuevo y estos son los más caros los que me gusta correrle más a los viejos largos oigan estación de gas no hay vamos a apagar listo estas luces ay 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 carro mijo mijo no haga eso no haga eso también tienen que tener cuidado con el tráfico hay unos locos unos dan permiso otros si están totalmente locos transformaron verde vamos a oigan hay una estación de gas solo bien una gasolinera una estación de gas para estacionarme bueno y si no hay estación de gas pues nos estacionamos en cualquier parte en cualquier orilla ah aquí hay una uy mire mire no me dio tiempo de voltear uy mire mire ahora tampoco de frenar o que bueno de frenar si y le dejamos aquí apaguemos bueno y para prender que no quiso prender no nos quiso prender bueno amigos y amigas espero que se les haya que les haya gustado entonces y nos vemos en una próxima hasta la próxima y que se den muy 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 bien y pues recuerden tengan todos un gran saludo y les deseo lo mejor como siempre se los desearé hasta la próxima y que estén muy bien bueno bueno y aquí que pasó un saludo